¡Contra la pared! ¡Contra la pared! ¡No sé qué tengo contra la pared! ¡Tírame la bumbi para que te llegue mal! ¡Tírame la bumbi para que te llegue mal! ¡Tírame la bumbi para que te llegue mal! Se me lo coge tú me lo llevo yo Ese paso de chulo se la llevo Me pegaron duro pero sigo vivo Fue la puñalada lo que me dolió Venen de los hijos para el negocio Abártenle un pico para mis socios La gente quiere un patrón ¡No te caes ahí! Ya estoy mayor patrones pero el tiempo corre y por eso calopo Llano como los perros chicos bajo los focos Las muchachas lo ponen una de galetas Vigila y vinchelo con ropa tifeta Parezco mendigo pero ficho como centra Después una señal, tres más que la puerta Querer como un tipo de perro y una placa Otro tipo me sacó la placa Tú no es madero me suena a tu cara ¡Cállate la boca! No está la pasta Me ha venido esto una cosa de dura Había un homi con el mundo intradera Que tú? Mételo ahí Es que si no... Me saco más a la media 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 Dime cuando te lo dejas y te lo dejas un poco más Sé algún tirado me lo dejas tirado Por no copriki que maneja más Pero tu combo n es tu control pa tu ser temporado Todo high por el nuestro con la etapa nota Llego cuatro días con la misma ropa Tengo tres calzones y cuatro pares galletines Me dan un día teniendo una lavadora ¡Con la boca laica y corta, perdura! A mi que más me da lo bien que esa media Si no me da... Ya con más lo de la media y